El día de ayer se toma conocimiento sobre un hecho de configuración delectual que fue acá en la avenida Fontana, un taller conocido de la ciudad, donde se activan las alarmas, se concurre al lugar con personal policial y el dueño, y efectivamente se puede constatar de que autores ignorados por el momento habrían originado un boquete en una de las paredes, ingresan al interior y una vez en él fuerzan una de las cajas de seguridad. Pero el mismo propietario nos comentaba que ellos no estaban guardando dinero, no tenían cosas de valor, y seguidamente se corrobora el ilícito, se trabaja con la brigada de investigaciones y estamos a la espera de algún resultado positivo. Puede ser que sea gente ajena a esta ciudad, que vengan de afuera, o bien esta circunstancia puede haber sido dada a raíz de que estas personas aprovecharon las circunstancias del fin de semana y hacen esta verificación. ¿Se sabe cuántas personas, si fue un autor o varios autores? No, hasta el momento se está verificando con las brigadas y lo que es la policía científica, vamos a ver qué aportan esos datos y a raíz de ello vamos a poder determinar cómo fue la circunstancia que lo hicieron, en qué horario aproximadamente, cómo se activaron las alarmas y con el tema de cámaras vamos a ver si podemos aportar mayores datos a esta investigación. Estas personas desactivaron el tema de alarmas, no obstante ellos continúan informando, dan información de la activación de las mismas y es lo que lleva a alertar al personal policial y también al propietario como para verificar este hecho que ya había sido consumado. El propietario dice que es una caja chica que no tenía, sería cambio, más de 300 pesos no figuraban y había otra caja en la cual no alcanza a ser violentada. ¿A qué hora fue este hecho? Bueno, la intervención policial fue a las 1 y 20, 1 a 30 de la mañana. ¿Había joyas en la caja fuerte? No, eso no fue precisado al momento. Solamente lo que tenía era cambio, o sea, no manejaban dinero ellos ahí, o sea que ellos decían que si podría haber llegado a haber algo de dinero sería una suma ínfima que podría llegar a 300 pesos, porque solamente tenían cambio.